Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!